¡Suscríbete al canal! La playa busco amor, debe haber un lugar para mí Gente viene, gente va, con las aguas, luz y sal De repente el calor sube más De pronto un flash, la chica del bikini azul De pronto un flash, cambia el color del mar Una y un más, ese ya mi oportunidad Yo tengo edad y no puedo fallar Y nosotros somos la nueva elegancia norteña Los Elegance Boys De nuevo un flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad Mi cabeza va a estallar, yo no sé Si estoy bien o estoy mal De pronto un flash, la chica del bikini azul De pronto un flash, cambia el color del mar Una y no más, ese ya mi oportunidad Yo tengo edad y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, me mira y flash Y hablamos sin hablar Una y no más, ese ya mi oportunidad Yo tengo edad y no puedo fallar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!